Ha llegado Thunderous al mundo de Pokémon GO, de hecho está aquí abriendo el huevito y como ustedes saben ha llegado en su versión Shiny. ¿Será que en esta ocasión podremos encontrar al variocolor en 30 incursiones? Hola entrenadores, soy Zondromán, soy YouTuber de confianza de Pokémon GO y estamos aquí en la primera incursión de Thunderous que acaba de abrir y la verdad de los tres genios en mi caso es el favorito, es el que más me gusta por el diseño, no precisamente que sea el mejor, ya sabemos que el mejor es Thunderous y en su forma Totem, Thunderous es mucho mejor. Sin embargo bueno a mi me gusta mucho y este video se trata más que cual, me gusta realmente probar la estadística porque se dice que en 30 incursiones tienes cerca del 80% de probabilidades de encontrar a un legendario Shiny, así que vamos a intentar comprobar esto, esta es la primera incursión así que vamos a hacer en este video 30 y aquí vamos a preparar un pequeño equipo con Pokémon de tipo roca principalmente para poderlo derrotar más fácil, solamente recordando que también tiene en ataque demolición y en ese caso hay que poner otros Pokémon que no sean débiles a los ataques de tipo lucha, obviamente Tiranitar en esas situaciones sería la peor opción, sin embargo también demolición no está tan roto, así que bueno vamos a comenzar esto y tan pronto estemos terminando la incursión veremos si conseguimos en el primero al Shiny, pero ya saben la teoría dice que en 30 raids tienes un 80% de probabilidad aproximadamente de encontrarte con un variocolor. Ok ya está por caer este que es el primer Thunderous y vamos a ver si tenemos suerte y nos sale el Shiny, ya saben las probabilidades como les he estado diciendo y repitiendo es cerca de un 80% de probabilidades de encontrar al Shiny en 30 incursiones y si en este sale bueno pues tendríamos mucha mucha suerte, igual y puede que no salga en las 30 raids y este video sea un mega fail, así que quédense hasta el final para descubrirlo, aquí están todas las recompensas y nuestros 12500 puntos de experiencia, 17 Pokébolas y... Y no fue Shiny, no fue Shiny, no fue Shiny pero no vamos a descansar porque en este video vamos a ver qué pasa en 30 raids, llegarán al siguiente o en qué número ustedes creen que pueda suceder. Y va cayendo, me marcó raro esta cosa, va cayendo el segundo y vamos a seguir en esta misión a ver qué tan real son las probabilidades, 1895, no es muy bueno y será Shiny o no una dosis. No fue Shiny, hay veces que está un poquito raro el color del Thunderous pero no, no fue Shiny, como quiera nos faltan 28 oportunidades más para ver si las estadísticas están en lo correcto, así que continuamos con este maratón del genio volador eléctrico llamado Thunderous. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno después del raid número 7 nos salió el Thunderous Shiny como pueden ver la verdad está muy bonito de los 3 genios es mi favorito entonces eso de los 30 raids puede que sea dentro de lo que cabe verdad y lo importante es que justo cuando estábamos haciendo esta incursión así si vieron que me salió una notificación de Pokémon GO es que anunciaron que los caramelos XL por capturar Pokémon evolucionados, legendarios, singulares o caminar a tu compañero ya van a ser garantizados, vamos a ver en teoría este ya me debería de dar caramelo más más, efectivamente me da 3 yo pensaba que iban a dar uno yo pensaba que iban a dar un caramelo más más por captura de legendarios y te dan 3 garantizados, eso quiere decir que en menos de 100 incursiones ustedes conseguirían los 296 así que esas 425 raids que hicimos de Mewtwo se hubieran convertido como en unas 80, pero bueno las risas no faltaron y que buena onda esto y lo más importante bueno es que ya conseguimos el Thunderous como quiera vamos a hacer los 30 raids y vamos a ver vamos a ver cuántos podemos encontrar ojo sé que este es de Long Beach California me invitaron en el grupo de Discord que tenemos así que bueno de ahí salió de ahí salió por acá como quiera recuerden que les puse un videito sobre cómo conseguir las incursiones remotas en ese grupo de Discord está bastante bueno les dejo en la descripción del video el link al grupo que literal son incursiones infinitas pero bueno vamos a continuar incursión número 7 nos faltan entonces 23 para hacer las 30 y vemos si sacamos más de un Shiny ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, pues al parecer, al parecer hemos tenido suerte. Yo sé que esto es mera, mera suerte. En la incursión número, si no me equivoco, esta es la 12. Es decir, 5 después de que sacamos el primer ThunderShiny, acabamos de sacar ahora al segundo. Y bueno, yo sé que ustedes dirán, es que eres YouTuber, tienes cuentas VIP. La verdad, esto es mera suerte. Haciendo un repaso rápido, Landrus me salió como en la incursión número 7 también. Tornadus me salió como en el 14, el primero. Y luego me salió el segundo como en el 16. Y bueno, ahora tenemos uno más. Es el mejorcito que el primero que me salió. No voy a decir que no. Es de Hungría, del buen Mario Siliani, que nos invitó. Pero bueno, si no me equivoco, así rápido, nada más vamos a ver. Este es el número. Efectivamente, el 12. Entonces, vamos a marcarlo por aquí. Nos quedan como quiera 18 más por hacer. Así que vamos a continuar con esto. Pero bueno, simplemente la suerte del séptimo. Y ahora, del doceavo. Y ahora, del doceavo. Ok, está cayendo el último Thunders, el número 30. Y vamos a ver qué tal nos va. Porque como vieron, ya nos salieron dos Shinies. Y este es de 1866. Muy malo. La verdad, no me salió ninguno en los 30 de hoy. Arriba de 1900 puntos de combate. Y el último no fue Shiny. Ok, cosas importantes o interesantes para concluir. Es que sí, efectivamente, en 30 raids conseguimos y tuvimos la suerte de llevarnos dos Thunders Shiny. Pero también tenemos la contraparte y la historia que es, bueno, que Amorita no pudo conseguir ningún Shiny. Solamente que ella hasta el momento no ha hecho los 30, ha hecho 23. Le faltan 7 para estar igual que yo. Y de esa manera, bueno, veremos si en 7 ella logra conseguir a este genio vario color. Como les decía, la probabilidad es que de 30 incursiones tú tengas un 80% de probabilidades de haberte encontrado con al menos uno. Pero hay veces que inclusive haciendo 30 no sucede. En mi caso muy particular, con Mewtwo, la primera vez que salió Shiny, me tardé exactamente 60 raids en poder encontrar el Shiny. Pero bueno, a veces nos va bien como en esta ocasión, a veces no. Así que entrenadores, díganme ustedes cómo les ha ido, qué tanta buena o mala suerte tienen con los legendarios cuando salen Shiny. ¿Es verdad para ustedes que en los primeros 30 les puede salir uno o en mi caso dos? O también díganme con cuál legendario han batallado bastante. Ya les dije yo con Mewtwo y Cresselia fue otro. Pero también díganme con cuál les ha ido bastante, bastante bien. Porque hay veces que inclusive en menos de 30 puedes llevar más de 3 Shinies. Así que entrenadores, bueno, el mito o esa estadística que existe de que uno en 30 puedes conseguiría un Shiny casi, casi que asegurado es bastante probable. Simplemente lo quería comprobar en esta ocasión con Thunderous, que es el Shiny nuevo que ha llegado a Pokémon GO. Recuerden que en los próximos días vienen las formas Totem de Thunderous, Tornados y posiblemente también Landorus. Así que sin más ni menos, entrenadores, espero les haya gustado este video. Recuerden apoyarme con su like, ese tiro que fue muy malo. Suscribirse al canal, activar la campanita y ya saben comentar lo que opinan de este video. Nos estaremos viendo pronto en otro video de Pokémon GO. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!